Mahani es como conocer o saber, pero es como ese vínculo cuando uno toma el conocimiento y lo internaliza, lo hace propio. A mí en verdad me gustan todos los instrumentos, me encanta toda la música, pero el piano siempre fue algo más representativo porque mi abuelo materno toca piano, es compositor, ellos son de Estados Unidos y yo de guagua conocí el piano y me gustó mucho, pero tener la oportunidad de aprenderlo en la isla es algo tan fue, algo tan casual, una oportunidad tan única. Roberto Bravo, él llegó a la isla en 92, el año en que justo estaba esta profesora, o sea imagínate lo inusual que esté una persona que toca piano y más encima el pianista independientemente había decidido ir a dar un concierto y esta profesora justo se iba porque tenía problemas de visa y Roberto llegó en ese minuto y le dijo a mi mamá, mira, si tú quieres darle la oportunidad a tu hija de aprender, tendrías que irte al continente donde hay una buena profesora y pueda seguir estudiando. Entonces él como que nos impulsó a irnos a Valdivia donde estudié en la Universidad Austral con Jimena Cabello, ella me formó y bueno, le saqué canas verdes, pero ahí estaba ella todas las semanas formándome. Esta clavinoba fue donada por Maya Castro y bueno, ahora nos están llegando las donaciones de instrumentos, pero estamos muy necesitados de un lugar nuestro. Esta escuela queremos que sea una herramienta positiva para ir mejorando la sociedad. Nosotros empezamos como a soñar con un lugar que sea un espacio para todos, donde ya no estén todas estas divisiones, peleas entre las familias, donde sea un lugar realmente para reunir a la gente y que el arte sea una de las herramientas principales. Yo creo que por todo el tema histórico, todo el sufrimiento que vino tras la anexión de la isla al continente, décadas y décadas y décadas, en que la gente vivió encerrada en el pueblo de Hangaró, en que se prohibió el idioma, en que no se podía circular libremente, en que se arrendó la isla a los ingleses para criar ovejas, en que se azotaba o se mataba a la gente por salir de las rejas del pueblo para ir a transitar por nuestra propia isla. Es responsabilidad del gobierno empezar a preocuparse y por lo menos con nuestro proyecto hay una oportunidad de empezar a redimir todo lo que pasó en el pasado, que es una historia dolorosa. Yo sé que no hay que quedarse pegada, hay que tomar aprendizaje y yo creo que qué mejor aprendizaje que el poder rescatar ahora nuestra cultura, antes que se muera. Espero poder contar con los que yo pensaría que por lo menos podrían comprometerse, Consejo de Cultura, con el gobierno. Yo creo que si ve la isla como un... si valora la isla, no tiene que solo valorarlo por los Moai. Nosotros estamos vivos, nosotros estamos trabajando por nuestro futuro y queremos un futuro mejor. Nuestra historia es triste, es terrible y queremos con los niños poder rescatar nuestra cultura, enseñarles valores y poder construir algo mejor para nosotros y también para todos. Todos los lugares del mundo se busca expresar a través de la música, del canto, la percusión, inventan sus instrumentos y sus bailes en todos los lugares y al final lo que quieran expresar es todo lo mismo. Esto con los niños, le enseñamos piano, pero lo que el niño vaya a hacer con el piano, si él compone, va a componer a su estilo, va a aprender de esto, de esto otro, pero al final son herramientas. Por ejemplo, uno escucha la música polinésica de hoy día en la isla. A ver, la guitarra no es de allá, el ukelele no es de allá. El único instrumento que es de la isla es la voz y las piedras. Entonces, yo te digo, en 10 años, en 20 años van a estar escuchando los conjuntos y va a haber un violín ahí tocando, pero eso ya va a ser como parte del... son solamente como de agregar colores, paletas, más colores a la paleta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!